Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a resolver la siguiente integral definida integral de 0 a pi de secante cuadrada de x sobre 4 por dx, para resolver esta integral vamos a utilizar la fórmula de la integral de secante cuadrada de b por db, entonces v va a ser x sobre 4, vamos a escribirlo por aquí para hacer el cambio de variable, para hacer el cambio de variable también tenemos que calcular el valor del diferencial, así que el diferencial de b lo obtenemos derivando el lado derecho y multiplicando por dx, la derivada de x sobre 4 es un cuarto y al multiplicar por dx pues nos queda dx sobre 4, ahora debemos despejar dx para poder sustituir aquí, así que este 4 que está dividiendo pasa multiplicando y nos queda que 4 db es igual a dx o volteando la ecuación nos queda que dx es igual a 4 db, así que esto ya lo podremos sustituir aquí en lugar del diferencial de x, pero al hacer esas sustituciones los límites de integración cambian, así que hay que calcular los nuevos límites de integración, vamos a empezar calculando el límite inferior, así que ponemos que si x es igual a 0, v es igual a 0 sobre 4, porque simplemente se sustituye el valor de la x en esta expresión de aquí, aquí ponemos entonces el 0, nos queda 0 sobre 4 y 0 entre 4 es 0, ahora vamos a calcular el límite superior, así que ponemos que si x es igual a pi, entonces v es igual a pi sobre 4, así que el límite superior cambia y ahora va a ser pi sobre 4 y el límite inferior sigue siendo 0, entonces nos queda ahora la integral de 0 a pi sobre 4 y ahora vamos a hacer los cambios de variable, ponemos aquí secante al cuadrado y en lugar de poner x sobre 4 vamos a poner v y ahora en lugar de dx vamos a poner 4 por db, ahora este 4 es una constante que está aquí multiplicando, la podemos sacar de la integral, entonces la sacamos aquí y nos queda la integral de 0 a pi sobre 4 de secante al cuadrado db por db, aquí utilizamos esta fórmula que nos dice que esa integral es igual a tangente db, así que nos queda 4 por tangente db, colocamos esta línea vertical con los límites de integración que son de 0 a pi sobre 4 y ahora tenemos que hacer la sustitución de estos límites en esta expresión de aquí, recuerden que siempre se sustituye primero el límite superior así que nos va a quedar 4 tangente de pi sobre 4, luego se pone un menos porque se hace aquí una resta y se sustituye el límite inferior que nos queda 4 tangente de 0, ahora simplemente hay que colocar los valores de esta función trigonométrica, tangente de pi sobre 4 vale 1 porque pi sobre 4 es lo mismo que 45 grados, tangente de 45 grados es 1 y tangente de 0 pues es 0, ahora 4 por 0 es 0 así que este término vale 0 ya no lo escribimos y 4 por 1 es 4 así que finalmente el valor de esta integral es 4 ahora les dejo a ustedes este otro ejercicio también con una función trigonométrica integral de 0 a raíz cuadrada de pi de x por coseno de x al cuadrado por dx, esta integral se resuelve con la fórmula de integral de coseno de v, los invito a que intenten hacerlo mediante un cambio de variable y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta, si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios